Nosotros somos el grupo 406 de la Escuela Preparatoria Número 15, Emperador Cuauhtémoc, y estamos realizando esta actividad en la materia de estadística. A nosotros nos tocó el experimento número 1, que consiste en lanzar 4 dados al aire al mismo tiempo hasta obtener 60 resultados. Compañeros, los 60 lanzamientos que haremos tienen que ser diferentes. Si un lanzamiento se repite, simplemente lo comentaremos, pero no lo anotaremos. Entonces iniciaremos con los lanzamientos. Mis compañeros representan los 4 dados. Dado 1, dado 2, dado 3 y dado 4. Iniciaremos con lo que es el espacio muestral y después continuaremos con los pasos que aquí se nos piden. Primer lanzamiento. Lanzamiento. Tres. Cuatro. Dos. Cinco. No. Lanzamiento. Seis. Cinco. Seis. 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 Lanzamiento. Tres. Cuatro. Cuatro. Tres. Uno. Lanzamiento. 4, lanzamiento 4, 3, 4, 1, lanzamiento 5, 2, 5, 4, 3, lanzamiento 6, 6, lanzamiento 7, 3, 2, 1, 1, lanzamiento 8, 3, 2, 6, 4, lanzamiento 9, 1, 3, 1, 5, lanzamiento 10, 6, 5, 3, 6, lanzamiento 11, 5, 5, 1, 1, lanzamiento 12, 5, 6, 1, 2, lanzamiento 13, 6, 6, 4, 6, lanzamiento 14, 6, 5, 5, 6, lanzamiento 15, 2, 5, 5, 4, lanzamiento 16, 6, 3, 5, 5, lanzamiento 17, 4, 3, 4, 5, lanzamiento 18, 6, 2, 5, 3, lanzamiento 19, 4, 1, 1, 1, 1, 1, lanzamiento 20, 6, 6, 2, 6, lanzamiento 21, 1, 3, 3, 5, lanzamiento 22, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 3, 4 Lanzamiento 26 3, 1 3, 4 Lanzamiento 27 4, 3 4, 1 Lanzamiento 28 2 1, 2 2 Lanzamiento 29 5, 1 5, 2 Lanzamiento 30 3, 5 1, 3 Lanzamiento 31 5, 6 4, 6 Lanzamiento 32 1, 4 5, 6 Lanzamiento 33 3, 3, 4 3 Lanzamiento 34 6, 2 6, 2, 6 Lanzamiento 35 2, 3, 4, 6 Lanzamiento 36 2, 5, 4, 4, 4 Lanzamiento 37 5, 4, 4, 4 Lanzamiento 38 6, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6 6, 6, 6, 6, 6 Lanzamiento 40 5, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10 Lanzamiento 41 1, 1, 2, 2 Lanzamiento 42 Lanzamiento 42 3, 5, 4, 6 Lanzamiento 43 3, 1, 4, 6 Lanzamiento 44 4, 5, 4, 1, 2 Lanzamiento 45 6, 3, 2, 6 Lanzamiento 46 1, 3, 3, 2 Lanzamiento 47 2, 5, 2, 3 Lanzamiento 48 3, 5, 5, 6 Lanzamiento 49 3, 1, 4, 5 Lanzamiento 50 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 6, 2, 3, 1 Lanzamiento 51 4, 5, 3, 2 Lanzamiento 52 3, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lanzamiento 53 1, 4, 2, 4 Lanzamiento 54 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Lanzamiento 54 6, 6, 6, 3 Lanzamiento 56 4, 4, 2, 2 Lanzamiento 57 7, 1, 3, 1, 2, lanzamiento 58, 1, 4, 6, 1, lanzamiento 59, 3, 3, 1, 4, y lanzamiento 60. 5, 1, 2, 3. En el espacio muestral se encuentran 3 eventos, iniciaremos con el evento A, es A, B y C, pero iniciaremos con el A, que consta de aquellos elementos que sus extremos sean impares. 3, 4, 2, 5, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 1. 5, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 4, 3, 3, 1, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 1, 4, 6, 1, 5, 1, 2, 3, 2. Ahora declararemos el evento B, que consta de aquellos elementos que sus extremos son pares. 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 3, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 2, 5, 5, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 6, 1, 2, 2, 4, 6, 2, 5, 4, 4, 6, 3, 2, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 4, 4, 2, 2, Ahora declararemos el evento C, que consta de aquellos elementos que los dos números en medio, uno sea par y el otro impar. 4, 4, 4, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Cinco, seis, seis, dos, tres, uno. En el inciso B haremos lo que es la unión de los eventos. Uniremos el evento A, el B y el C. Comenzaremos. Tres, cuatro, dos, cinco. Siguiente, tres, tres, cuatro, uno. Siguiente, tres, dos, uno, uno. Siguiente, cinco, cinco, uno, uno. Siguiente, uno, tres, tres, cinco. Siguiente, tres, cuatro, uno, tres. Siguiente, tres, cinco, uno, tres. Siguiente, tres, tres, cuatro, tres. Siguiente, tres, uno, cuatro, cinco. Siguiente, tres, tres, cinco, tres. Siguiente, uno, cuatro, seis, uno. Siguiente, cinco, uno. Dos, tres. Siguiente, uno, tres. Siguiente, seis, cinco, seis, seis. Siguiente, seis, seis, seis. Siguiente, seis, cinco, tres, seis. Siguiente, seis, seis, cuatro, seis. Siguiente, seis, cinco. Cinco, seis. Siguiente, dos, cinco. Cinco, cuatro. Siguiente, seis, seis, cinco, seis. Siguiente, dos, uno. Dos, dos. Siguiente, dos, tres. Cuatro, seis. Siguiente, dos, cinco. Cuatro, cuatro. Siguiente, seis, tres. Dos, seis. Siguiente, cuatro, cinco. Tres, dos. Siguiente, cuatro, cuatro. Tres, dos, dos. Siguiente, cuatro, cuatro. Tres, uno. Siguiente, tres, dos. Uno, uno. Siguiente, cinco, seis. Uno, dos. Siguiente, seis, dos. Cinco, tres. Siguiente, tres, cuatro. Uno, tres. Siguiente, seis, seis. Cinco, tres. Siguiente, uno, cuatro. Cinco, seis. Y por último, seis, dos. Tres, uno. Desarrollaremos lo que es la intersección de los eventos A, B y C. En esta se encuentran los elementos que se repiten en el evento A, el B y el C, pero como no se repite ningún elemento, entonces ponemos el siguiente signo. Ahora nos iremos con lo que es la cardinalidad, que es el número de elementos que tiene cada evento, el espacio muestral, la unión y la intersección. El espacio muestral consta de 60 elementos. El evento A consta de 13. El evento B de 13. El evento C de 8. La unión de 34. Y la intersección de 0. Ahora sacaremos lo que es la probabilidad de los eventos del espacio muestral, la unión y la intersección. Para calcular la probabilidad del evento A es cardinalidad, evento A sobre cardinalidad del espacio muestral. Signo igual que es 13 sobre 60. Y nos da un igual de 0.21. Que multiplicaremos por 100. Y nos da un igual de 21%. Ahora sacaremos la probabilidad del evento B, que se calcula dividiendo cardinalidad, evento B, sobre cardinalidad del espacio muestral. Y ya sustituido es 13 sobre 60. Vemos la probabilidad del evento B. Esto se calcula dividiendo la cardinalidad del evento B sobre la cardinalidad del espacio muestral, que es 13 entre 60. Y nos da un igual a 0.21. Que multiplicaremos por el 100% y es igual a 21%. Ahora calcularemos la probabilidad del evento C, que se calcula dividiendo la cardinalidad del evento C sobre la cardinalidad del espacio muestral, que es 8 entre 60. Y nos da un igual a 0.13. Que multiplicaremos por el 100% y nos da un igual de 13%. La probabilidad del espacio muestral, que es la probabilidad del espacio muestral, que es igual a 34 sobre 60. Y nos da un igual a 0.56. Que multiplicaremos por el 100% y nos da un total de 56%. En la probabilidad del espacio muestral, que es la probabilidad del espacio muestral, que es 60. Esto nos da un resultado de 0. Y multiplicaremos por el 100%. Y queda el 0%. Y nos da un resultado de 0%. Bueno compañeros, esto ha sido todo. Como vieron, hicimos los procedimientos que se nos pidieron. Bueno compañeros, esto ha sido todo. Y el equipo está conformado por Bardo, Alan, Alexis, Josué, su servidora Mari Carmen, Brigitte, Facundo, Axel, Eber, Alejandro y la encargada de grabar, Darina. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.